Buenos días, queríamos agradecer muchísimo este premio a la Fundación Coca-Cola, al jurado por habernos dado este premio y esta oportunidad de pasar una semana junto con compañeros que no conocíamos. También queremos agradecer a nuestro lector, o sea, Roberto Pérez Gallegos, por todo su empeño y por toda su fuerza con nosotros. La paciencia. Creo que queríamos olvidarnos de nuestros compañeros, que no han podido venir aquí, pero sin ellos la obra no habría sido posible y como no han venido, pues queremos que este reconocimiento sea muy para ellos. Primero, agradecer a la Fundación Coca-Cola el enorme esfuerzo que hace por el Teatro Joven, cantera de los futuros hombres y mujeres de la escena española. Segundo, dedicar el premio a todos y a cada uno de los componentes del grupo La Perra Chica, de Cefía del Palacio de Festivales de Santander, por el amor, pasión y la educación que han puesto en este montaje. Y por último, el reconocimiento a Carmen Rocío, Paco, Luis y Cristina, por fin estimable ayuda y colaboración. Gracias.